Bienvenidos al curso de renta de personas naturales y de fuente extranjera. En esta asignatura aprenderemos de manera didáctica y amena las rentas que una persona natural puede generar. Para ello vamos a tratar los siguientes temas. En principio veremos aspectos introductorios al impuesto a la renta. Aquí trataremos las teorías de imposición de la renta. Veremos en qué consiste la teoría de la renta producto, la teoría del consumo más incremento patrimonial, y la teoría del flujo de riqueza. Luego pasaremos a ver específicamente los tipos de renta que se consideran en una persona natural. En principio las rentas de capital que están conformadas por las rentas de primera y segunda categoría. En primera categoría veremos que están por ejemplo los alquileres. En rentas de segunda categoría veremos por ejemplo que está la venta de inmuebles. Luego también pasaremos a ver las rentas consideradas como de trabajo. En rentas de trabajo podremos tener las rentas de cuarta categoría y las rentas de quinta categoría. Rentas de cuarta categoría serán aquellas que son percibidas por el trabajo prestado de manera independiente, mientras que las rentas de quinta categoría son aquellas que son percibidas por rentas de trabajo dependiente. Asimismo en el tema de rentas de trabajo vamos a tratar una introducción normativa en la ley del impuesto a la renta respecto a la deducción adicional de tres UITs para rentas de cuarta o quinta categoría. En esta deducción adicional aprenderemos que hay consumos, gastos que nosotros podemos realizar y que nos van a ayudar a que nuestra base imponible del impuesto a la renta de personas naturales por rentas de trabajo disminuya. Algunos ejemplos de este tipo de deducción van a ser, por ejemplo, los consumos en restaurantes, van a ser los consumos en hoteles, los consumos en bares, los alquileres de predios. Luego veremos un séptimo tema que es la renta de fuente extranjera. Y aprenderemos en qué caso se considera que una persona natural está percibiendo rentas de fuente extranjera. Y finalmente también trataremos el tema de en qué casos las personas naturales están obligados a presentar una declaración por rentas de primera, segunda, cuarta o quinta categoría. Aquí vemos algunas preguntas que vamos a resolver juntos a lo largo del curso. ¿Sabían, por ejemplo, que alquilar una casa o un vehículo de renta agravada? Vamos a aprender juntos a qué tipo de renta se tiene que categorizar este ingreso. También responderemos a la interrogante de si pedir un comprobante de pago en restaurantes u hoteles ayuda a que el contribuyente pague menos impuesto. Veremos las condiciones, los requisitos que se tienen que cumplir, que tiene que tener ese tipo de gasto y el comprobante de pago específicamente para que pueda proceder esta deducción. También veremos el tema de en qué casos una asesoría brindada en el extranjero se considera renta de fuente peruana. Mi nombre es Manuel Cristófer Curi Pérez, soy contador público y magistra en Administración. Tengo más de 12 años de experiencia en tributación como integrante de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT. Espero tener la oportunidad de conocerlos y acompañarlos en esta aventura de aprender. Bienvenidos. 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 Bienvenidos.